En compañía de mi colega Orlando Santana, nos dirigimos a lo que sería el epicentro del virus, el hambre y la miseria. Soy Jordan Montañez, bienvenidos a este informe especial de ATN Noticias. Todo lo nuestro. Ojos llenos de felicidad a pesar de las circunstancias. Jóvenes que nacieron y permanecen en un olvido inhumano, sin derecho a una vida digna. Llegamos a la parada, Colombia, en frontera con San Antonio, estado Táchira, Venezuela. Lo primero que encontramos fue la curiosa forma de trabajar de jóvenes entre 15 y 27 años, los famosos arrastradores y o maleteros. Hay que maletear, echarle bola al trabajo, guerrilla acá porque en Venezuela no hay vida, papi. Yo soy de Venezuela, pero soy criado acá en Cúcuta y así me gano mi estilo de vida. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 26 años y vivo esto, ya tengo 5 añitos trabajando acá, camellándole duro a la gente. Colaborando y así lo malo, siempre pero un bien, sí. ¿Y usted quiso estudiar algo de niño? Sí, sí, yo estuve en mi carrera universitaria, pero tuve que congelarla por el motivo de la situación que pasa en Venezuela, tuve que paralizarla y quedarme a trabajar porque soy padre de familia. O sea que usted solamente está trabajando como maletero. Sí, siempre vivo eso, usted está buscando algo más, pero siempre hay que administrar y guardar para progresar hacia adelante. Entre la multitud se pudo observar mujeres que a pesar de las circunstancias siguen fuertes y en pie de lucha. Su motivación, el fruto de su vientre. Desgraciadamente en Venezuela el sueldo no me alcanza, tengo tres hijos que mantener, no tengo ni casa, tengo que pagar alquiler y el sueldo que me dan es una miseria, que vienen siendo 5 mil pesos por un mes de trabajo. ¿Para qué le alcanzan los 5 mil? Solamente para un kilo de harina y una sal, para más nada. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 22 años y tengo tres hijos. Pero a pesar de la agotadora rutina, siempre hay palabras que salen del corazón, con una voz debilitada, pero con unas ganas inquebrantables de resurgir de las cenizas sin perder la esperanza. Y ante todo, todos somos seres humanos y ¿sabe qué es lo más bonito? De tratarse bien, porque nosotros tenemos un solo padre que se llama Jesucristo y todos somos hijos de él y él nos mira a todo por igual. Él no mira si usted es bonito, si usted es feo o no. Él mira nuestro corazón. Este informe especial fue realizado por Jordan Montañez y a quien escuchan. Orlando Santana, informando para ATN Noticias. Todo lo nuestro.